Muy buenas Esto es entre los Mutis y nosotros, no va contigo Yo hago lo que me pagan por hacer, acosar a los Mutis hasta que se van o nos atacan Si se van, los dejamos ir, si nos atacan, los fulminamos El objetivo en cualquier caso es eliminarlos de la ciudad No diré nombres, pero hay varios jefazos de la RNC que están hartos de que los Mutis ataquen a sus brahmanes Y quieren que se larguen de la RNC Puede que ese grupo tuviera algo que ver con el ataque al brahman O puede que no, es igual, el caso es que nos pagan por echarlos Sí, andando Los Mutis no son nada si llevas armas de fuego ¿Tienes algún mente? Nos vemos ¿Qué? Todavía nos debes la mitad, 2.500 chapas Páganos y nos iremos Si te faltan chapas, róbaselas a los Mutis Sí, andando ¿Tienes algún mente? Eso acabará con los fondos de la ciudad Si es necesario para deshacernos de ellos ¿Qué? Siempre he sabido cuándo luchar y cuándo hay que retirarse Y esta vez toca lo segundo Mis hombres y yo nos vamos No volverás a vernos por aquí ¿Tienes algún mente? Bien Me alegro de que no los mataras El hecho de dejar que se vayan Demuestra que no somos mutantes despiadados Si la RNC o cualquier otra persona Busca una excusa para atacar Jakobstown No seremos nosotros quienes la demos Nos vemos ¡Adiós! La